Este es el acceso de Hampton Town. Tu salida fail. Jack Knight está cerca. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora... ¿Está bien allá? ¡Ah! Ahora... ¡Ah! 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 Después... Por acá no puedo porque está en agua... ...y hay que ir acá. No me viene ahí. ¿¡Sienes! Vamos a ver. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Alguna parte? Robbarn, no es más que un matón con suerte. A veces no sabemos ver cuál es nuestro lugar. Queremos nadar en el gran estanque y no vemos los peces gordos. Yo en tu lugar empezaría por ese mamotrezo. Feliz caza, pequeño. No sé si es buena idea ir a ver a Robbarn directamente. No voy a hacerlo, voy a ver a Miller. Ah, Faith, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablarle de Jack Knight? Aún no. Es un poli, dígalo que diga bien. ¿Lo ves? Sí, se dirige a su coche. Esta mira como empieza. ¿Teniente Miller? Soy Faith, la hermana de Kate. Nunca mencionó a ninguna hermana. No solemos mencionarnos. Me pidió que lo buscaras y las cosas se ponían celas. La han detenido. Y tú no serás la sospechosa a la que vieron huir de la escena del crimen, ¿verdad? Pues verá, es difícil recordarlo con un arma apuntándome. Sé lo que eres. Usted sabe que fue una trampa, ¿verdad? Yo sé que Kate no sería capaz de algo así. Pero mi capitán está haciendo preguntas difíciles. Y ni siquiera me dejan verla. ¿Qué sabe de algo llamado Ícaro? ¿Por qué? Lo mencionan aquí. Bob lo tenía en la mano. Creo que es de su diario. ¿Robaste pruebas? Kate es mi única familia. Los polis no duran mucho en la canción. Si la culpan de esto, será su sentencia de muerte. No te detendré. Se lo debo a Kate. Pero muchos lo intentarán. Y tampoco podré detenerlos. Será mejor que aprendas a correr. Es lo que mejor se hace. Roch Park tiene un despacho a Zeta, Barter International Shipping, cerca del metro de Reading Park. Debería haber un esero en lo alto del edificio. Te ayudará a orientarte. Escucha. Una vez veía a Roch Park a luchar, le rompió el brazo al contrario y le dio un cabezazo a la árbitro. Dice este Rockbar que está involucrado en el asesinato de Pou, lleno de case, no te va a dar conversación, te va a dar pelea.